El día de hoy vamos a aprender un truco secreto que casi nadie utiliza o nadie conoce en Microsoft Word lo que vamos a hacer el día de hoy es agregar un texto pero a cualquier parte de nuestro documento Word de una manera muy pero muy sencilla al final de este vídeo me gustaría saber qué es lo que piensas me gustaría saber si ya conocías este truco o de repente es algo nuevo para ti pero bien vamos a comenzar con esto miren lo que normalmente nosotros haríamos para poner por ejemplo un texto es dar un clic en cualquier parte de nuestro Word en este caso si tenemos un párrafo siempre se va a situar al final no entonces para ello presionaríamos enter y escribiríamos de repente por acá el tío tec las opciones normales que nosotros conocemos por ejemplo es seleccionar el texto y le podríamos poner de repente al centro miren acá en párrafo alinear al centro o de repente le podríamos llevar a la derecha no luego de eso presionaríamos enter y así sucesivamente podríamos nosotros seguir escribiendo pero no es una opción para nada fácil cuando tú quieres de repente llevar un texto a un extremo derecho al medio o no sé a cualquier lado no otra opción para que sea más cómoda es ir a la pestaña insertar y a la derecha nos vamos a cuadro de texto entonces elegiríamos cuadro de texto simple un clic acá no y este cuadro de texto si lo puedes llevar fácilmente a cualquier lado pero no es tampoco el truco que yo les quiero enseñar el día de hoy pero este cuadro de texto solamente miren le quitarían en este caso el contorno de forma sin contorno y de esta manera tendríamos un texto que le podríamos llevar fácilmente a cualquier lado no pero el truco que el día de hoy les voy a enseñar es más que sencillo solamente tienen que dar dos veces clic donde quieren escribir el texto por ejemplo miren si yo me quiero situar a la derecha una dos y miren que acá ya puedo poner mi texto ese truco en realidad no lo sabe o no lo utiliza casi nadie no si damos dos veces clic miren con la con qué facilidad yo puedo escribir puedo posicionar el texto en cualquier lado en realidad les va a aparecer miren esta l que tenemos acá está el que se va a acomodar a cualquier lado que nosotros demos dos veces clic vamos a hacerlo una vez más dos veces clic y miren que por acá ya me empezó a parpadear el mouse no una vez más yo le quiero poner por ejemplo por acá dos veces clic y de esta manera podría poner mi texto donde yo quiera este método también les puede servir para ese podría dibujo se podría decir poner texto encima de una imagen y de esta manera le podríamos dar alguna forma y este sería el truco espero que les haya sido útil si no lo conocías por favor coméntame para saber qué es lo que tienes yo me voy a quedar hasta aquí y no te olvides de suscribirte a tu canal el tío te si no te olvides de suscribirte a tu canal el tío te